¿Y esto qué dice? ¡Nemichi! ¡Ja, ja, ja! Y cómo mato ese dolor Con una copa de vino, una botella de ron Cómo seco es lágrima Si mi becillo no sabe la verdad Y cómo mato ese dolor Con una copa de vino, una botella de ron Cómo seco es lágrima Si mi becillo no sabe la verdad Copita de vino pa' matar la pena Traguito bueno para los amores Copita de vino porque estás conmigo Si de mi vida necesito enamor Traguito de ron que da fuerza y coraje Haz que me olvide de esa condenada Si de mi vida ya no queda nada Te necesito, eres buen rebaje Y cómo mato ese dolor Con una copa de vino, una botella de ron Cómo seco es lágrima Si mi becillo no sabe la verdad Y cómo mato ese dolor Con una copa de vino, una botella de ron Cómo seco es lágrima Si mi becillo no sabe la verdad Copita de vino pa' matar la pena Traguito bueno para los amores Copita de vino porque estás conmigo Si de mi vida necesito enamor Copita de vino pa' matar la pena Copita de vino pa' matar la pena Traguito de ron que da fuerza y coraje Haz que me olvide de esa condenada Si de mi vida ya no queda nada Te necesito, eres buen rebaje Y esto es Revolución Barrandera